Avisen de comportamientos extraños, fortifiquen su hogar, eviten el contacto con los infectados, esperen a recibir instrucciones, y en la mierda. Matar a esos hijos de puta, esas son mis instrucciones. ¡Esta con el río solía ser agradable! ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! Nos hemos metido en un follón de narices. ¡Atrás, atrás! ¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? ¡Ay, Dios! Quizá el helicóptero, quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Y yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Para de los bombardeos! ¡Para de los bombardeos! ¡Para de los bombardeos! ¡Para de los bombardeos! ¡No! ¡Mira! ¡Mira el teléfono! ¡Me ha atrapado! ¡Aguanta! ¡No! ¡No, esta다면! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡�� inflictemia! ¡No! ¡Venga, ven! ¡No tengo acceso! Eh, matar a los hijos de puta, ¿no? No, eh. Tícaro, ten hijos. Deberán morir ahora.